Gracias por visitarnos, a pesar del calor se sigue. Sí, se está abriendo de 9 a 12 ahora en verano, porque estamos con el tema de teatro, así que también estamos en esa parte de tarde. Bueno, y es una linda propuesta, ¿no? Venir, gente que viene de afuera, recorrer la ciudad y conocer nuestras tradiciones, nuestro museo. Sí, digamos, pedí por las vacaciones, la semana pasada hubo una linda movida, vino gente de afuera, incluso familiares que eran dueños de casa. Entonces hay un contacto muy lindo, porque la gente por ahí te promete, aunque después se olvida, pero nos queda el contacto, alguna foto, algo que podamos agregarle a lo que era material de todo lo que era de la gente dueños de casa, digamos, que no tenemos, porque a veces se cree que esto se armó con lo que había, no. Lo que teníamos en el museo se va ubicando donde en las salas que se puede, ¿no? Según cómo se fue adaptando y también se trata de hacer, de ir renovando. O sea, por ahí cambiar de posición, pero no se puede demasiado. Acá al museo tenés cosas ya estrictas, dónde poner y cómo ubicar. Pero parece que cada vez hay más cosas, ¿no? Más material. Bueno, se ha traído de la sala, que todavía tenemos una cantidad, el tema es el espacio. Por eso te decía, no podemos recargar por ahí una habitación. O corremos todo y reubicamos, que tampoco por ahí para cocinar no tenemos demasiados elementos. Se pone el que quede lo mejor posible y se adapta al lugar, al espacio. La semana pasada estuve cumpliendo horario normal y esta semana, que está lo de teatro a la tarde, estamos abriendo por el gran calor de 9 a 12. O sea, la persona por empezar no se levanta tan temprano y creo que es un horario más o menos que se puede. Incluso estábamos viendo el tema de la fiesta de unión, que también viene gente de afuera. Y bienvenidos los que quieran acercarse, por supuesto. Bueno, el museo que está adaptado, digamos, a una casa verdaderamente, ¿no? Bueno, ¿con qué se van a encontrar? ¿Uno ingresa? ¿Tiene una hermosa sala? Bueno, está el pasillo de ingreso, está la sala número 1, que está adaptada con muebles de estilo, de allá, fines del 800, principio del 900. Algunos instrumentos de música, cosas locales, por supuesto, nuestra canción del centenario. Después tenemos en esta sala, que yo siempre digo, es la sala para ubicarnos geográficamente. Tenemos vistas aéreas, donde está ubicado el museo, alguna foto de los dueños de casa y el árbol genealógico. También tenemos algunos de los dibujos que se habían hecho de nuestros escritores locales fallecidos y vivos. Y en esta sala se había adaptado un juego de muebles que llegó de un médico que teníamos, que incluso hace poco trajeron la silla de otro médico que era de la sala del doctor. ¿Qué médico es? Del doctor Minguillón, perdón. Ese es el doctor Minguillón con su sala y ahí está sentado en esa silla. Claro, esa silla, por ejemplo, eso se usaba mucho en los hospitales y también en los médicos. Era como más, digamos, más fácil de limpiar, entonces se pintaba, no tenía nada de juntar polvillos o cosas así. Era más hiquiénica, esa es la palabra. Bueno, y después, como en toda casa, el dormitorio, la cocina. Sí, por supuesto. En el dormitorio también, yo siempre digo, se va rotando, digamos, en este momento no se ha hecho todavía, pero ya más en el inicio de clase, el tema de las fotos, también tenemos algo, yo siempre digo, de Crespo, tenemos que mostrar mucho porque tenemos mucho para mostrar, somos capital nacional de la avicultura, que eso es importantísimo, que los contingentes de niños o la gente de afuera también se queda asombrada cuando viene a conocer, porque si bien es nuestra producción principal, pero ya venimos con una fiesta nacional desde los años 64. Y que se sigue manteniendo. Y se sigue manteniendo, justamente. Bueno, la verdad que está todo muy lindo y bueno, siempre recalcarle a la gente, ¿no? Que si tiene algo antiguo, que no lo tire, que lo entregue, ¿no? En algún museo donde se pueda exhibir eso. Mierta, muchas gracias. Y bueno, el museo está en ex calle Paraná, Janssen, frente a la parroquia. Sí, justamente. Entre Córdoba y Santiago del Estero. A la mañana que vengan. A la mañana por esta semana. Después sí se va a cerrar por vacaciones, que me voy a tomar unas tres semanas de vacaciones. Y por supuesto, después se retoma con fuerza para la época de clase. Así es. Bueno, muchas gracias. Por favor.